Armando Manzanero Armando Manzanero lamentó la serie de situaciones por las que ha pasado últimamente la carrera de Luis Miguel como cancelaciones de conciertos aparentemente por malestares en su garganta El reconocido cantautor dijo que le apena que la música mexicana haya perdido a uno de sus mejores exponentes Qué pena que la canción mexicana haya perdido la intérprete de esta magnitud Con todo el respeto que me merece la gente, la gente que le sigue o de anteceder Quiero decirle que es el cantante más importante que hemos tenido los mexicanos No hay otro como él A tres años de su última gira, Thalía planea para finales de este año un nuevo espectáculo que la llevará de regreso a los escenarios La cantante mexicana, quien en unas horas estrena el video que realizó junto a Maluma Confesó que se encuentra preparando un show donde estarán incluidos los temas de su nuevo disco y también los éxitos de antaño ¿Cuándo vas a hacer giras? Sí, 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 ya estoy arrancando la preparación, las ideas Así que si tienen ideas, quiero que me bombardeen con las ideas de las canciones que quieren escuchar Porque pasando el verano voy a ser toda suya Voy a ser todita suya en esos escenarios Así que estoy emocionada porque voy a presentar las nuevas canciones y todas las canciones de los últimos discos más las favoritas de todos Finales de año, finales de año estaré ahí contigo cantándote a tu puerta Ahí te va a tocar para que me abras ¿Qué? Algunos integrantes de las míticas bandas de los 90 NSYNC, Backstreet Boys, 98 Degrees y O-Town se han unido para protagonizar una película de zombies que se llama Dead 7 Aquí el primer avance de la cinta que por cierto es de los creadores de Sharknado Día de nuevo Día de nuevo Yo sí la veo Una película que tiene todo ese estilo bizarro de Chacneiro Aquella película de tornados con tiburones Mira, Chacneiro fue un éxito tal que sacaron en la segunda parte Así es Ya sabes si amenazan con la tercera, ¿eh? Exactamente, a ver qué tal le va a esta Que se estrena el primero de abril en televisión por Estados Unidos Bueno, vámonos, Tio Vámonos, regreso en una hora Claro que sí, gracias, volvemos